Los vehículos que no podrán por Barcelona en 2023. Con la llegada del nuevo año, numerosos conductores se preguntan si habrá algún cambio con los vehículos autorizados a entrar en la zona de bajas emisiones, ZBE, de Barcelona. Lo cierto es que no está previsto, por el momento, ampliar la restricción a corto plazo. Pero sí es probable que en algún momento del próximo mandato, la ZBE se amplíe a los vehículos con etiqueta amarilla más contaminantes. Es decir, no se prevén cambios durante el 2023, pero sí los habrá, probablemente antes del 2025. Así pues, los vehículos con la etiqueta ambiental 0, ECO, ZBE pueden seguir circulando sin restricciones por la ZB rondas de Barcelona. Si el vehículo no cumple los requisitos, existe la opción de pedir una autorización puntual a través de este enlace. Gracias.